Cuando cae la lluvia O al gotas de plata Y rijo en su brillo La gloria de Dios Y pienso que solo Parte tan divino Que jamás el hombre Podrá diseñar Su amable existencia De agradar al hombre Y este no quiso A su Dios honrar Y esta es la causa De sus vidas tan perdidas Pues sin Cristo no hay la dicha De ganar la salvación Música La vida está hecha Entre dos senderos El mundo divide Entre el bien y el mal Si bien te parece Es bueno que escojas Lo que tu conciencia Te ha de dictar Su amable existencia De agradar al hombre Y este no quiso A su Dios honrar Y esta es la causa Que sus vidas tan perdidas Pues sin Cristo no hay la dicha De ganar la salvación 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 Gracias por ver el video